Continuamos con más información acá en el diario Al Amanecer, y es que la Fundación Ayúdame a Vivir en Alta Verapaz llevará a cabo una serie de actividades en apoyo a más de 100 niños con cáncer. Esto con el objetivo de recaudar fondos para las terapias. La Fundación Ayúdame a Vivir Ayubi, de la ciudad de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, organiza varias actividades para poder recaudar fondos y con ello colaborar económicamente con los niños que padecen de cáncer. En esa región se reportan 151 casos de niños con esta enfermedad y un tratamiento asciende a 450 mil que sales, según nos comentaron los integrantes de esta fundación. Muchas gracias, Walter. Pues importantísimo estar ya como fundación aquí en el departamento de Alta Verapaz, la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, que es el hospital que trata niños con cáncer. Es el más moderno a nivel centroamericano. La idea original de estar aquí en las Verapazes nació a raíz de que existen más de 151 casos reportados en el departamento de niños con cáncer. Y no existía en este momento un ente o parte de la fundación que pudiera venir y apoyar a los padres de familia con niños con cáncer, pero también poder venir y detectar a padres de familia que no saben que sus niños tienen cáncer. Es por ello que iniciamos hoy operaciones en el departamento de Alta Verapaz para poder luchar junto a esos guerreros, poder alcanzar la meta que es que estén libres de cáncer. Siete de cada diez niños es salvo de cáncer. Es importante unirnos como sociedad, empezar a trabajar de una buena manera, hacer una labor transparente para que estos niños y el recurso que nosotros nos vamos a obtener, poder dárselos directamente a ellos. Se espera el concurso y la participación del pueblo altaverapacense en las diferentes actividades para esta causa noble y poder salvar vidas, como reiteramos, de niños con cáncer. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Maas.